Hola yo soy Rami Rami del Pepino Adventure y en este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar las bolsas dry bags y los diferentes estilos de bolsas dry bags. Así que vamos allá. Amigos aquí tengo diferentes bolsas dry bags. Este tipo de bolsa dry bag es un tipo de bolsa, estos dos, la amarilla y la negra de teflón. Son bolsas de teflón. Estas bolsas de teflón, igual que estas otras bolsas que son un tipo de tela, es un tipo de tela que también funcionan, son bolsas que se clasifican por litro. Las pequeñas están de 2 litros, 4 litros, esta grande es de 30 litros, son unos dry bags. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, estas son de teflón, son bolsas impermeables totalmente, si caen en el agua pues no se te van a mojar. Igualmente estas. Y estas bolsitas son selladas, tú las sellas y ponle que caen en el agua y de verdad que funcionan muy bien. De igualmente estas, pero estas tienden a humedecer los equipos. Funcionan, no es que no funcionan, pero yo prefiero mejor los de teflón. Así que, quiero decirle que en cada callaquero que me está viendo, que está viendo este video, debe de tener de estas bolsas dry bags. ¿Por qué? Porque en ellas podemos poner nuestros equipos de primeros auxilios para que no se mojen, se mantengan secos. Equipos para llenar el equipo, para llenar este, alguna, este, balsita o algo que tengas en la orilla de la playa para que tú disfrutes. Off, puedes llevar fósforo si los necesitas, estufa, anclaje, puedes llevar diferentes tipos de tie downs, puedes llevar tus herramientas y puedes meterle tus goodies. Igualmente puedes meter sodas. Muy bien. Así que estos dry bags son excelentes. Este como tal es grandísimo. Es un dry bag grandísimo. Y aquí en este yo le puedo poner todo esto, gente. Le puedo poner la estufa. Esta estufita es una estufita de gas. Esta estufita es excelente para las actividades que tenemos en kayaks. Nítida la recomiendo. Estos equipos que son para anclar los kayaks en la arena. Yo puedo poner todo esto que está aquí. Estas mismas dry bags las uso para poner mi GoPro y la llave y diferentes cosas y las pongo dentro de esas de teflón. Puedes poner los amarras. Puedo poner diferentes cosas, herramientas. Se puede poner todo. Refrescos, equipos, guantes, gorras, lo que yo quiera. De verdad te digo que como es de 30 litros, es grandísima. Cabe todo. Ya lo he hecho y funciona muy bien. Así que te estoy dando estas ideas para que compres tus dry bags. Compra la marca que sea. Lo importante es que el tamaño en cuanto al litro es el 30 para poder poner una estufita. Puedes poner todo el equipo de seguridad, tus equipos, el off. Puedes poner wipes en ellos, lo que tú quieras. Y funciona muy bien. Yo le pongo un six pack de soda también. Así que le pongo todo esto que ustedes ven aquí. Y todo eso, todo esto, todo esto, la herramienta, un kit de herramienta, todo eso yo lo pongo en ese dry bag de 30 litros. Y los que tienen el Kanoa Pro, como este, el Kanoa Pro, esta es la área donde yo pongo la bolsa de 30 galones. De 30 litros debo decir. Así que funciona muy bien. Vamos a ver cómo queda la bolsita ahí. Muy bien. Entonces aquí en las bolsas tienen cómo se sella, ¿ok? Sigue las instrucciones, cómo se sella. ¿Cómo las sellamos? Estoy trabajando con una sola mano, así que es un poco incómodo. Pero le damos una vuelta. Dos vueltas. Y después que le dan las dos vueltas, entonces conectamos aquí. Un lado tiene este bracket, en el otro lado tiene el mismo bracket. Y lo conectamos. Conectamos ahí. Entonces, por lo menos estas de 30 litros son chéveres porque las puedes utilizar también como backpack. Como si fuera un backpack, ¿ves? Con un vueltito de espalda. Puedo utilizarlo como un vueltito de espalda, pero pues en este caso las estamos utilizando para el kayak. Y miren qué bien cae en el Kanoa Naiboa Pro. Cae en la parte de atrás. Perfectamente bien. ¿Qué es lo que yo hago con este dry bag? Lo pongo aquí atrás, que él cabe perfectamente. ¿Ven cómo entra? De lado a lado. Y con un tie down de aquí al otro lado. Pues la aguanto y funciona sumamente bien. Así que, gente. He recomendado totalmente los famosos dry bag. Bueno, ya acabo de poner todo. La estufa primero. Todos los equipos. Añadí unas papitas. Unas cositas ahí para picar. Sick pack de soda. Los tie downs. Ahí tengo también los anclajes. Y tengo mucho espacio más para si quisiera añadir cosas. Importante. Pongo los refrescos aquí. Porque las neveritas. Que ya mismo voy a hacer el video de en cuanto a las neveras. En las neveritas se pone lo frío. A medida que vas bebiéndote los refrescos. O los jugos que tenga. El agua. Pues entonces va rellenando con lo que tienes en el dry bag. ¿Ok? Así que, amigos. Estos videitos los hago para que cojan ideas. Y ustedes puedan estar más cómodos en su remada. Y poder disfrutar de sus kayakeadas. Así que, gracias por su apoyo al canal. Suscríbete, por favor. Para que puedas seguir nuestras aventuras. Nuestros advice en cuanto a el mundo del kayak. Que Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo.